Me estoy sufriendo porque todavía te quiero Tú me dejaste sin una explicación No me he marchado para ver si tú vuelves Arrepentida pidiéndome perdón No me he marchado para ver si tú vuelves Arrepentida pidiéndome perdón Vuelve mujer que todavía te quiero Vuelve mi amor que yo me desespero Vuelve mujer que todavía te quiero Vuelve mi amor que yo me desespero Yo no comprendo por qué tú te has marchado Después que tanto tú me juraste amor Yo no comprendo por qué tú te has marchado Después que tanto tú me juraste amor Solo y muy triste de nuevo yo he quedado Regresa pronto te pido por favor Solo y muy triste de nuevo yo he quedado Regresa pronto te pido por favor Vuelve mujer que todavía te quiero Vuelve mi amor que yo me desespero Vuelve mujer que todavía te quiero Vuelve mi amor que yo me desespero Vuelve mujer que todavía te quiero